Muy buenas amigos, pues muchos me estáis preguntando que cómo se dio la carrera, que qué es lo que pasó, que cómo fue todo. A ver, la verdad que mal, para que no os hagamos mentir, mal. Hoy ya estamos un poquito más tranquilos, un poquito más calmados, podemos hablar de la carrera. Y en fin, un poquito un palito, ¿vale? Como así decirlo, pero bueno, no pasa nada. Cierto que la carrera la hemos entrenado a conciencia, que los tiempos que estábamos haciendo eran bastante buenos si nos encontramos en muy buenas condiciones, pero hay cosas que no podemos controlarlas. Tema de alimentación lo llevamos bien, tema de preparación de carga de entrenamiento lo llevamos perfecto, pero mi cuerpo está un poquito mal, tapachope, entonces a veces dice que hasta aquí hemos llegado y hasta aquí hemos llegado. Y la culpa ahora la tengo yo, si no la tengo la dismetría, como así decirlo, que tengo entre una pierna y otra. Bueno, todo viene de la placa de titanio que tengo dentro del cuerpo, que es una placa, como muchos habéis visto, de unos 30 centímetros, con unos tornillos así de gordos, y esto pues me hace que tengo una minusvalía y pues tengo una limitación a la hora de correr. De hecho, más de una vez me han dicho que dejará de correr, pero nosotros somos muy cabezones y seguimos corriendo. Os explico un poquito, como se habla, encima es que me he puesto malo, es que para, como se dice, a perro flaco todos son pulgas. ¿Qué ocurre? Que yo estoy conviviendo con el dolor del piramidal derecho y lo que ocurrió es que se pinzó, se pinzó el piramidal. Llegó un momento en el que no podía estirar la pierna, entonces ahí ya decidí que lo mejor era parar porque sería una sobrecarga y si hubiéramos continuado a volar el resto de la carrera, pues hubiésemos estado muchísimo peor. Cuando, bueno, vamos a ver un poquito, aquí es el perfil de la carrera, ¿vale? Salimos esto que más o menos es cuesta abajo y llano, llegamos al bosque en el tiempo que más o menos teníamos previsto y luego todo esto por aquí, en la zona de Barracín, pues era de subidas y bajadas, ¿vale? Hasta el puerto, hasta el llano del campo, kilómetro 22, íbamos muy bien, íbamos entre los 20 primeros y luego ya, como veis aquí, todo fue subida hasta el puerto del Boyard. O sea, llegando al puerto del Boyard yo notaba que algo no iba bien, no de fuerza, ni mucho menos, pero sí notaba que no iba moviéndome bien, que tiraba. No es como si... Bueno, ahora voy a poner el vídeo para que vosotros lo veáis como que ya uno no va... La pierna no va simétrica la una a la otra, sino que vas moviéndola desde atrás, ¿vale? O desde el lado. Vas protegiendo tu pierna derecha del dolor que tiene, entonces ya apoyas de otra manera, te empieza a doler la rodilla y tal. Al puerto del Boyard llegamos un poquito antes de lo previsto, teníamos previsto 3 horas y media, llegamos en 3 horas 07, pero esto no quiere decir que fuera colado, ni mucho menos, sino que iba fuerte, me encontraba estupendamente. De hecho, es de las sensaciones más buenas que he tenido de ir controlando la carrera. Iba un poquito alto de pulso, iba entre 135 y 142, pero bueno, en otras carreras hemos ido igual, en Alora la de 53 kilómetros fuimos igual, en la de víboras que fueron 36 fuimos igual, y esto no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Os lo comento. En la vértebra de abajo del todo, las que están pegadas ya al culo, eso se ha pinzado, entonces se ha agarrotado y eso tira del nervio oceático. Entonces, ahora, cuando viajemos a Madrid, nos haremos una resonancia para ver qué es lo que tenemos en la espalda, en la cadera también, y ver de qué manera evolucionar. Lo que me han recomendado, mucha piscina con aletas para fortalecer el glúteo, seguimos con los ejercicios de glúteo, fortaleciéndolo, y fortalecer, fortalecer y fortalecer. De hecho, esta semana no voy a correr, quizás el miércoles un poquito con el club del corredor, el sábado un poquito con la quedada que tenemos con los compañeros también del club del corredor, pero intentar no hacer nada y seguir fortaleciendo la zona. Aníquicamente ya me veis, un poquito plof, estoy intentando editar el vídeo, pero me está costando, me está costando porque... A ver, tengo que ser consciente de mis limitaciones, y muchas veces se me olvida, viendo los resultados, viendo cómo estoy entrenando, viendo los ejercicios, viendo los tiempos, viéndolo todo, pues se me olvida que tengo limitaciones, y que por desgracia no puedo correr como corren todos, ¿vale? Entonces a lo mejor hay que cambiar un poquito el chip, no exigirnos tanto, creo que eso es lo más conveniente, no exigirnos, porque las carreras en las que no nos hemos exigido nada, ni resultado, ni posición, ni tiempo, son las que mejor nos han ido, y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿vale? Os voy a poner el vídeo para que veáis sobre todo los ánimos de la gente, lo bien que me tratan, eso es una pasada, la aceptación que está teniendo todo, lo que nos van conociendo los demás, y sobre todo no es solo eso, sino cómo nos quieren y cómo nos apoya todo el mundo. Mirad el vídeo, y ahora hablamos de cómo ya andando iba a trompicones, que no iba bien, no iba bien. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, Nacho, el ruiseñor de la cumbre! ¡Aquí está, aquí está Nacho Mingo! ¡Qué bueno, qué bueno, sí señor! ¡El que faltaba, el fenómeno, de Jerez, Nacho! ¡Ay, no, chíguete, qué bueno! ¡Bueno, fenómeno, donde los haya! ¡Sí, señor, Nacho, bingo! ¡Aleba, chíguete, fenómeno! ¡Vamos arriba! ¡Venga, campeón! Veis, habéis podido ver ya al final del vídeo cómo ya iba con la pierna que no iba acorde a como lo que teníamos que hacer. Entonces, vamos a trabajar sobre todo eso. Le mandé este vídeo al podólogo y el del tirón vio, dijo, la pierna derecha, ¿no? Le dije, sí, la pierna derecha. Y es una putada porque esto no lo podemos controlar. Es como el genal cuando se me hinchó el tobillo. Ahí yo no puedo hacer nada. La verdad es que, por más que quiera, hay cosas en las que no podemos incidir. Vamos a intentar que no se reproduzca y mirar los medios y ponerle soluciones a ello porque yo quiero seguir en esta inercia que ya os que íbamos muy bien. Aparte del cariño de todos, pues mola que gente como el ganador de la bandolerita de los 83 kilómetros, Cuevas, pues te diga en la línea de salida, hoy no grabarán, ¿no? Digo, sí, ¿cómo no voy a grabar, Cuevas? Y que te diga, hombre, para mí, los vídeos que tú haces, pues se quedan... Yo ya los conozco, es que conozco el material, pero está muy bien estos vídeos que tú haces porque a gente que está empezando o gente que no sabe, pues les ayudas. Y todos estos apoyos y todos estos comentarios que me decís, pues a mí me ayudan a seguir adelante, ¿vale? Porque quieras o no, esto es un traspié, pero es un traspié. Entonces, han venido cosas muy bonitas hasta la carrera y queremos volver a retomarlas. Entonces, entonces, Traigurriana ha anunciado que se va a celebrar, ¿vale? Entre el 16 y el 17 de marzo. Entonces, acabo de pillar los billetes de tren para irme allí, a Cantabria. Vamos a hacer el siguiente viaje, vamos a hacer Jerez-Madrid, duermo en Madrid, en casa de la familia, se queda casi allí. Y luego entren hago Madrid-Cantabria, bueno, Madrid-Torralavega, porque en Torralavega me quedo en casa de los amigos. Así que estaremos en Torralavega 16 y 17, para si alguien se quiere animar y venir a conocerlos, pues allí estaremos en el Trailurriana. Pues chicos, con esta estampa y coleccionando abandonos, os dejo. De verdad que os lo agradezco todo el apoyo. Han sido montones de mensajes por Instagram, por Facebook, los quedo recibiendo. Que hicimos 41 kilómetros con 2100 positivos que no pudimos correr en 5 horas 20, que si llegamos a correr, hubiese salido un carrerón en menos de 10 horas y media seguramente. Y que esto no nos hace más que pensar y intentar buscar soluciones para mejorar. Y que vamos a mejorar, os lo aseguro. Vamos a poner de toda nuestra parte, con los fisios, con el podolo, con el míster, y ver qué es lo que ha ocurrido, analizarlo y mejorar. Siempre intentar mejorar, de verdad. Os lo aseguro que ahora mismo no me encuentro bien, anímicamente, porque es normal, ¿no? Porque ahora hemos puesto muchas esperanzas, porque aquí tenía yo por aquí una lista de los vídeos que íbamos a grabar. Teóricamente, el resumen. Íbamos a hablar de la estrategia de la comida, que ahí está funcionando, que iba bastante bien. Íbamos a quedar también con el entrador para analizar un poquito los tiempos como hayan sido. Pero viendo todo esto, pues, reseteamos. Ahora mismo se acaba en la larga distancia. Haremos carrerita de 40 kilómetros, con unos perfiles bastante pronunciados, de hasta 3.000 metros positivos. Y ya a ver si podemos ir a Tenerife Blue Trail, porque voy a ser sincero. Me da pereza preparar otra ultra, de verdad. Pero no por nada, sino por fallarme otra vez a mí mismo. Pero bueno, ya os he dicho, que esto es un traspié, si nos levantamos y seguimos. Y es que no queda otra, tíos. Es que va a ser así. Así que muchas gracias por todo el apoyo recibido. De nuevo, hago hincapié en ello. Y que soy muy grande, así que vamos a seguir entrenando cuando podamos. Sobre todo la semana que viene ya de cara a Gurriana Trail.